Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy un amigo entrañable de la casa, más que nada porque Valencia es punto de encuentro cuando él viene a dar sus conferencias en esta ciudad y bueno, Emilio Carrillo, Emilio, bienvenido, muchas gracias por recibirnos ahí y a ver si después de unas excusas de introducción que te voy a dar podemos profundizar en un tema que a mí me agrada, quiero salir un poco del torbellino actual que nos encontramos, del monotema, y no lo voy a nombrar, más que nada porque y ahí voy a lo que te quería comentar y muchas veces lo comentábamos, también hablábamos en referencia a este libro, a Dios, tu libro del 2013, en el 2020. Más que nada me impactó, Emilio, una experiencia tuya tan fuerte, el antes y el después, creo, de una experiencia personal en una trayectoria que tuvo matices de todos los colores, de todas las dimensiones, y te fuiste en el 2013, ahí en el límite de Bolivia, Perú, a la zona de Puña y Marca, ¿y qué te pasó? Muy bien, pues antes que nada, Aurelio, tú me has dado las gracias y las gracias también te las quiero dar yo a ti por abrir esta ventana virtual de tú mismo a mi persona y a lo que vamos a compartir aquí. Y de la misma forma que es un placer cuando voy a Valencia, efectivamente, dar la conferencia que veníamos haciendo anualmente de tu mano, pues también un placer el estar aquí ahora en esta ventana virtual de tu mano. Sí, el libro Dios es un libro que mezcla dos experiencias muy potentes. Por una parte, es un libro cuya génesis se encuentra en los meses de silencio y de introspección, porque fueron meses de mucho silencio, que siguieron al accidente que me provocó una experiencia cercana a la muerte. Eso fue en noviembre del año 2010 y desde noviembre del 2010 a septiembre del 2011 estuve de baja laboral y con poca capacidad de movimiento durante muchos meses con escasa movilidad. Eso fue una experiencia evidentemente contundente. Mi camino espiritual, entre comillas, se había arrancado mucho antes, allá por el inicio del año 2000, pero estos acontecimientos, sin duda ninguna, fueron una especie de factor de impulso enorme en ese sendero espiritual. Y en paralelo, en esos meses de introspección fue cuando empezó a gestarse precisamente este libro. En paralelo, todo ello conlleva una conexión, que fue una conexión por mí no buscada, y que fue una conexión que surgió en una mañana de silencio, como el que yo sigo soliendo hacer. Por la mañana temprano me gusta estar un tiempo relativamente largo de silencio conmigo mismo, de introspección, de intentar que la mente desaparezca de su autopresencia. Y fue en ese estado donde empecé a percibir, primero, una forma física a modo de rostro. Esa forma física a modo de rostro se fue configurando poco a poco como un cuerpo físico, como una forma física, que era, entre comillas, virtual, pero que para mí lo tenía delante como si fuera real, con los ojos ya abiertos, no con los ojos cerrados. Y se realizó una comunicación que duró durante bastante tiempo. Y esa comunicación, efectivamente, es con un chamán, con Nahual, de una comunidad que él me dijo que se denominaban los Anacuiganos, que es una comunidad que en su origen venían de América del Norte, de lo que hoy conocemos como Canadá, que por distintas circunstancias fueron, me imagino que circunstancias de supervivencia, fueron viajando hacia el sur y finalmente terminaron localizándose, hace de esto muchísimo tiempo, en la zona del lago Titicaca. Y él me comentaba que eran una especie de guardianes de los accesos desde el lago Titicaca a la tierra hueca, es decir, a las galerías inmensas, absolutamente diáfanas, que hay debajo del lago Titicaca. Hay que tener en cuenta que cuando Nahual comparte conmigo esto, por pura curiosidad, como para reconfirmar lo que me estaba diciendo, pues indagué en internet y efectivamente, claro, el lago Titicaca tiene una singularidad muy importante y es que está a unos 3.000 metros de altura. Y se le calcula una profundidad de 200 metros, que es una buena profundidad para un lago. Pero claro, si está a 3.000 metros de altura y su profundidad es de 200 metros, quiere decir que hay casi 3.000 metros, unos 2.800 metros por debajo del lago. Y a eso se refería él, con ese mundo de galerías donde había encuentros con seres intraterrenos y también otra serie de posibilidades, de conexiones, vamos a decirle multidimensionales, que se abrían en esos espacios. Y esos espacios son los que Nahual pone a mi disposición, pero bueno, lo más importante, el libro más que ir de esto, que lo comparto al principio en lo que es la presentación del mismo, el libro lo que recoge es una conversación larga, larga, que tenemos Nahual y yo, donde Nahual hace un poco como de promotor, en el sentido que me va planteando preguntas con el tema de Dios como telón de fondo y me invita a ir reflexionando sobre esas preguntas. Finalmente todo el libro tiene ese formato, que es un formato curioso, es un formato como de entrevista muy larga, distribuida en distintos capítulos, eso sí, siempre con ese telón de fondo. ¿Qué es eso de Dios? Ese término que a algunas personas les resulta manido, que otras personas no quieren ni siquiera escucharlo y que a otras personas, sin embargo, bueno, pues le abre un mundo inmenso de emoción, de sentimiento. ¿Qué es eso de Dios? Y bueno, pues poco a poco, poco a poco en el libro creo que conseguimos ir profundizando en lo que es la naturaleza, las características, los contenidos, etcétera, de esa divinidad. Te confieso, porque entramos muy directamente y no hubo tiempo de ablandar un poco el diálogo, que la lectura me atrapó de tal manera, la empecé a leer a orillas del mar. Era un día espectacular, no buscado, y cuando empiezo a leer, primero sentí una sensación de que me estaba adentrando en una película. Podría ser perfectamente el guión de una película, esta charla, este diálogo, las preguntas del chamán, me resultaban sorprendentemente esclarecedoras en sí mismas, y tus respuestas eran absolutamente complementarias y acrecentadoras. Y hay un tema, que por ahí vamos a seguir, y creo que es un poco la columna vertebral para explicar otras cosas, que es la parábola del hijo pródigo. No sé si me equivoco, corrígeme, pero esta visión que ya deja lo textual para adentrarse en el dominio de la espiritualidad más pura, despojada absolutamente de toda anécdota, de toda historia, de toda explicación sobre la explicación. Me gustaría ir a la médula de esto, ¿no? Te lo pido como un favor especial. Nos quedamos cortos con lo que se conoce por la parábola. ¿Qué hay detrás de esa parábola? ¿Qué es lo que no sabemos de esa parábola? Sin duda ninguna, Aurelio, es un tema potentísimo, ya no solamente para lo que es el argumento del libro, que como bien señala, es una piedra angular. Yo diría que es como la pista de lanzamiento de todo lo que viene después en el contexto del libro, pero es que también es una parábola enormemente importante porque tiene una cantidad tremenda de efectos prácticos y de entendimiento de lo que es el proceso de conciencia y de lo que es el sendero espiritual. En el texto, previamente a lo que es la parábola del hijo pródigo, se plantea muy directamente una convicción. La convicción de que lo que es la divinidad no cabe en palabras en sentido estricto. De hecho, lo primero que me pregunta Nahual en el libro es si creo en Dios. Y yo le digo que no, en el sentido de que Dios no puede ser una creencia. Y la siguiente pregunta que me hace es si Dios existe. Y yo le contesto que no, en el sentido de que la existencia, con lo que nosotros lo concebimos mentalmente, no puede de ninguna forma acoger, no puede de ninguna forma aprehender lo que la divinidad es. Y eso nos va conduciendo directamente a la parábola del hijo pródigo, pasando por una afirmación potente. Y es que la divinidad, Dios, no es exterior. No es exterior. Todo lo que tiene que ver con la divinidad no podemos enfocarla mirando hacia afuera. Hay que enfocarla mirando hacia adentro. La divinidad está en todo, está en nosotros y está afuera. Pero obviamente, obviamente será mucho más fácil encontrarla en nosotros que encontrarla afuera. Eso me retrotrae a una expresión de un poema de San Juan de la Cruz, donde en un estado de alta contemplación, en un estado de éxtasis, él percibe esa divinidad. Y con relación a esa divinidad, dice San Juan de la Cruz en ese poema, No sé su origen, pues no le tiene. Pero piense que es el origen de todo lo que lo tiene. Eso que llamamos divinidad no tiene origen. No ha sido creado, entre comillas. Está por encima del tiempo. No tiene principio ni fin. Y a su vez, eso es origen de todo lo originado. Es origen de todo lo creado. Y podríamos concluir diciendo, además, que eso que no tiene origen, y es origen de todo lo originado, está presente e inmanente en todo lo originado, sin ningún tipo de excepción. Por lo tanto, está en ti y, por lo tanto, está en mí. A partir de ahí, cuando estamos en este plano material, que es un plano denso, esa divinidad, esa auténtica naturaleza, ese auténtico ser divino que nos constituye, que es nuestro núcleo fundamental de existencia, lo realmente permanente, lo que no es efímero, lo que no es pasajero en cada ser humano, lo dejamos como olvidado. Ha habido ahí místicos, ha habido sabios y sabias, que han hablado de que en este plano denso se produce el gran olvido. Se produce el gran olvido. El olvido de lo que somos. Y a partir de ahí, vamos viviendo una serie de experiencias que nos van impulsando para ir recuperando la memoria. Es como si, debido a la densidad del plano material, tuviéramos un Alzheimer y las propias vivencias que se van desplegando, posiblemente no en una vida, sino en una cadena de vidas, en una cadena de reencarnaciones, nos va haciendo recordar poco a poco lo que realmente somos y que vayamos viviendo con relación precisamente a eso que realmente somos, en coherencia y en consistencia con eso que realmente somos. En este contexto, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, nos ofrece esta hermosísima y potentísima parábola del hijo pródigo, que conviene recordar cuáles son sus protagonistas fundamentales, fundamentales, porque hay tres protagonistas y cada uno juega en ella un papel muy importante, porque se habla del hijo pródigo y efectivamente hay un hijo que se va de casa, de ahí lo de pródigo, pero junto con el hijo hay un padre, ese padre al que el hijo pródigo le dice, padre, dame mi parte de la herencia que yo me quiero ir, yo quiero vivir mi vida, yo quiero desarrollar experiencia, yo quiero vivir fuera de aquí, lejos de aquí y vivir mi vida. Y el padre, sin hacerle preguntas, sin hacerle ningún tipo de comentario peyorativo ni emitir ningún juicio, le da la parte que le corresponde de la herencia y el hijo pródigo se va. Y el tercer protagonista es el otro hijo, el hijo pródigo es el hijo menor de ese padre, pero ese padre tiene otro hijo, el hijo mayor, y el hijo mayor también es muy importante, parece que no, y su protagonismo aparece al final de la parábola, pero tiene mucho peso y conlleva una lección conciencial y espiritual muy, muy significativa. Por tanto, tenemos tres protagonistas, el padre, el hijo menor o pródigo y el hijo mayor. Podemos decir que el argumento arranca precisamente cuando el hijo pródigo se va de casa, tras haber recibido del padre, sin ningún tipo de reproche, la parte de la herencia que le corresponde. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Vive su vida, efectivamente, vive experiencias, experiencias múltiples, él va buscando, como busca todo ser humano, la felicidad, pero busca la felicidad como también nos pasa a los seres humanos durante una buena parte de nuestro camino en conciencia, busca la felicidad afuera, en los placeres, en la riqueza, en los placeres, en las experiencias de bienestar, en las experiencias que nos resultan agradables, etcétera, etcétera, y metido en ese mundo, en ese mundo de materia, en ese mundo de apariencia, poco a poco, poco a poco, poco a poco va ocurriendo una cosa y es que el marco se le va estrechando fundamentalmente porque el dinero se le va acabando, va derrochando, entre comillas, la herencia y poco a poco, poco a poco, su vida deja de tener esos agarres al mundo material porque, entre otras cosas, le empiezan a faltar los recursos para tener esos agarres al mundo material y empieza a vivir entonces otro tipo de experiencias, otro tipo de experiencias más dolorosas, más sufridas que van llevándolos por una noche oscura que le lleva a replantearse cosas, a reformularse cosas, en fin, lo que sabemos mucho por experiencia que ocurre cuando a nuestra vida llegan esas noches oscuras, esos momentos de sufrimiento, que entonces nos preguntamos cosas que hasta ese momento no nos habíamos preguntado, nos planteamos asuntos que hasta ese momento no nos habíamos planteado, nos encontramos y buscamos a personas que antes nunca hubiéramos buscado o leemos libros o vemos películas que hasta ese momento nunca hubiéramos leído o nunca hubiéramos visto y el hijo pródigo empieza a hacerse ese replanteamiento. Y hay un momento determinado en la parábola donde el hijo pródigo decide volver a casa. Es una metáfora preciosa porque es la vuelta al hogar. Es decir, el padre, como veremos ahora, representa la divinidad más pura, es nuestro auténtico hogar. El hijo pródigo abandona el hogar para vivir sus experiencias. Antes hablábamos de que en este plano material nos olvidamos de lo que somos, percibimos y vivimos el gran olvido y el hijo pródigo está ahí metido en ese gran olvido durante mucho tiempo. Pero hay un momento determinado que las circunstancias de la vida y especialmente las circunstancias de noches oscuras le impelen, le empujan a una vuelta al hogar. Lo cual también significa una paulatina recuperación de la memoria, ir saliendo de ese alzheimer, ir saliendo de ese olvido. Y el hijo pródigo vuelve a casa. En el momento en el que el hijo pródigo decide volver a casa y vuelve a lo que es su hogar, se producen algunos hechos que de verdad son muy emotivos, enormemente emotivos, muy hermosos en la parábola. Lo primero es que la parábola dice que y el padre lo estaba esperando. Y el padre lo estaba esperando. Al padre no tienen que avisarlo de que está volviendo su hijo. El hijo no tiene que avisar al padre ni nadie tiene que avisar al padre de que el hijo está volviendo. El padre lo estaba esperando. Porque el padre siempre está esperando. La divinidad que está en todo y está en nosotros siempre está esperando. No se va. Y como hacía al principio cuando le dio la herencia, no hace juicio, no hay reproche en ninguno. Porque forma parte de la dinámica lógica de la conciencia. Ese apartamiento, ese olvido y ese retorno al hogar. Y el padre lo estaba esperando. Y el padre lo recibe efectivamente sin ningún reproche, sin ningún juicio. Lo abraza, lo abraza. Le expresa todo su amor. Y en la felicidad del padre por el regreso del hijo, organiza un banquete. Un banquete de celebración por el regreso del hijo pródigo. Y aquí aparece el tercer protagonista, el hijo mayor. El hijo mayor está trabajando en el campo, en la hacienda del padre. Y cuando vuelve, las personas que trabajan también con el padre le dicen, oye, que tu hermano menor ha vuelto. Tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha organizado un banquete para celebrar su regreso. ¿Y el hijo mayor qué hace, Aurelio? ¿El hijo mayor se une a la celebración? ¿El hijo mayor también, también es feliz por el regreso de su hermano? Pues no. El hijo mayor se enfada. El hijo mayor se enfada y aparece claramente, aunque la parábola no lo denomina así, pero aparece claramente el ego. Ese ego que dice, pero padre, yo que estoy aquí contigo permanentemente, no me has hecho nunca una fiesta y a mi hermano que se fue, que ha dilapidado la herencia, le haces una fiesta y lo celebra, esto no es justo. Yo no estoy de acuerdo. Y el hermano mayor se niega, se niega, se resiste a entrar en la fiesta de celebración. Tú fíjate lo que nos está reflejando esto. El padre es esa divinidad siempre abierta, que siempre está ahí, donde nunca hay juicio, donde nunca hay reproche. Es siempre nuestro hogar, es siempre nuestra casa, siempre tiene las puertas abiertas de par en par. El hijo pródigo es la experiencia que mayoritariamente vivimos las almas encarnadas en el plano humano, de alejamiento y de paulatino retorno por las propias experiencias de la vida, porque son las propias experiencias de la vida la que nos van posibilitando que vaya saliendo de nosotros. Una consciencia que ya no es solamente una consciencia como tal, sino que es una consciencia que se ha plasmado, que se ha manifestado por la vida misma. Es como si el hijo pródigo tuviera una inocencia consciente en su interior, pero esa inocencia tenía que madurar a través de la experiencia. Cuando vuelve, cuando vuelve, el hijo pródigo vuelve con la misma consciencia que tenía, pero expandida. Vuelve con la misma divinidad que tenía, pero expandida por la plasmación de la vida. A esto me viene a la cabeza ahora que la madre Teresa de Calcuta llamó a esta experiencia la experiencia del amor contra resistencia. Todos somos amor, pero cuando estamos en el contexto de esta vida física, de esta vida material, la práctica del amor se hace muy difícil. Y desde luego, si en este contexto físico y material, de baja densidad, con todos los avatares y circunstancias que tiene esta vida, aparece ese amor, ese amor ya es un amor contra resistencia, es decir, es un amor que somos capaces de plasmar no con el viento a favor, sino con el viento en contra. Y cuando somos capaces de plasmar el amor con el viento en contra, ya somos capaces de plasmarlo en cualquier escenario y en cualquier situación. Y es así como el hijo pródigo vuelve al hogar y a los brazos del padre. Y el hermano mayor, ¿qué es lo que personifica en esta parábola? Pues a la falsa espiritualidad, Aurelio, a la falsa religiosidad, a la transformación de la espiritualidad en un montón de dogmas, de ritos, de cultos, de convenciones, pero que realmente no se integran en el ser humano. Porque es obvio que ese hijo mayor vive junto al padre, es verdad, pero ¿ha aprendido algo del padre? ¿ha extraído algo del padre? Porque ese padre es amor, lo ha puesto de manifiesto en su comportamiento con el hijo pródigo. Pero el hijo mayor ¿ha aprendido algo? ¿ha extraído algo? A la vista está que no, porque a él lo que le sale es un ego donde lo que hace es protestar y lo que hace es estar disconforme porque el padre celebra la venida del hijo. Ese hijo mayor estando junto al padre, ese estar junto al padre es puramente un estar aparente porque no está aprendiendo, no está sacando jugo a esa experiencia porque si estuviera sacando jugo, insisto, también estaría lleno de amor y desde ese amor celebraría la llegada del hermano. Este hijo mayor, este hijo que no es el pródigo sino el que está ahí, pone de manifiesto esa religiosidad hueca en la que es fácil caer y en la que tantos seres humanos pueden caer o han caído. Esa religiosidad que simplemente el, bueno, pues yo voy a no sé qué culto, yo voy a misa, yo voy a no sé qué cosa, yo practico no sé qué rito, yo hago no sé qué cosa, pero realmente, realmente, ¿qué le está sacando a eso? Nada, nada. Es algo seco, es algo que realmente no tiene sustancia, es algo que realmente no te está transformando, es algo que realmente no te está impregnando. Las experiencias de vida del hijo pródigo sí lo impregnan para que la conciencia retorne a él y se expanda, las experiencias estáticas de la norma, del dogma, del culto, del rito que está viviendo el hijo mayor pegado al padre no le está sirviendo absolutamente para nada. Y termino como termina la parábola, porque la parábola termina con un gran interrogante, porque tal como he planteado el asunto, que es como lo plantea la parábola, la última pregunta es ¿el hijo mayor termina entrando en el banquete o no entra en el banquete? La realidad es que la parábola no responde a esta pregunta, se queda abierta. El padre le insiste al hijo mayor de que entre en el banquete y ahí se queda. No sabemos si realmente el hijo mayor entra o no entra, se une o no se une a la celebración. Pero creo que, por tanto, el hijo mayor y el hijo pródigo marcan muy bien, definen muy bien dos comportamientos tipos que abundan mucho en el sendero espiritual y la parábola se decanta clarísimamente por vivir las experiencias. Vive las experiencias. Hay un maestro hindú que decía en el camino espiritual más vale, entre comillas, pecar por exceso que por defecto. Más vale pecar por exceso que por defecto. Vive, vive la vida, la vida hay que vivirla, la vida hay que exprimirla, la vida hay que saborearla. No tengas miedo, atrévete, porque si te quedas ahí como parado, si estás ahí pecando de defecto, realmente no vas a vivir la vida y si no vives la vida no vas a tener la expansión de la conciencia, no vas a vivir esa recuperación de la memoria y el sacarle todo el jugo a lo que la existencia humana conlleva y lo que la existencia humana permite. Es una parábola preciosísima, maravillosa, como tantas que nos brindó Jesús de Nazaret, pero esta en particular, Eulerio, y te agradezco mucho que hablando del libro Dios lo haya remarcado como una piedra angular, es una parábola a la que realmente no se le saca el jugo, no se le extrae la potencia, la lección de vida y la lección de conciencia tan importante que tiene. Por lo que dices, creo entender y está en el libro, que el plano material y el plano espiritual son yuxtapuestos y convivientes, no están excluidos, no están separados, sino, repito, yuxtapuestos y convivientes. Por supuesto que sí, Aurelio. Es otra, por supuesto, es una formulación que aparece en el texto, es una formulación que percibo y vivo en mí, pero lo más importante es que es una formulación que está en todas las tradiciones espirituales serias y en todos los sabios y en todas las sabias. El tema es muy sencillo, la conciencia, en lo que denominamos conciencia, dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que es primero la capacidad de conocer la realidad que nos rodea y relacionarnos con ella. Y segundo, el conocimiento de uno mismo, entendiendo que el conocimiento de uno mismo, como decían los sabios de la Grecia clásica, que son los grandes promotores de esa máxima de conócete a ti mismo, es percibir en ti la esencia que hay. No quedarte en la apariencia efímera y pasajera que tiene fecha de caducidad y que conlleva el fallecimiento físico finalmente, sino que transciendes, transciendes esa apariencia para percibir la esencia que hay en ti, esa divinidad de la que venimos hablando. La conciencia tiene, por tanto, estas dos capacidades. Una vamos a denominarle exterior, el conocimiento de la realidad que te rodea, y otra que podemos denominar interior, el conocimiento de uno mismo. Y terminan confluyendo en una tercera capacidad, desde el conocimiento de ti mismo, desde todo lo que esto te aporta, te interactúas con la realidad, te relacionas con la realidad. Por tanto, hay una parte interior, una parte exterior, y un punto de encuentro en equilibrio de lo interior con lo exterior. Esto es la conciencia. Y tenemos que estar atentos, cada uno con nosotros mismos, porque es fácil cojear, es fácil que cogemos, Aurelio. Es decir, es fácil que nos escoremos demasiado hacia lo exterior o nos escoremos demasiado hacia lo interior, que nos escoremos demasiado a lo exterior, olvidando lo interior, o también sucede que nos centremos tanto en lo interior que olvidemos lo exterior. Dicen los maestros, ni mundano, ni espiritual, ni espiritual, ni mundano, ambas cosas a la vez. Estamos en este mundo físico y estamos aquí para vivir en este mundo físico, puesto que la vida, como muestra muy bien el hijo pródigo, la parábola, es el gimnasio, la vida es el gimnasio donde expandimos la conciencia. Entonces, cuando estamos aquí, tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir la vida desde luego sin olvidar o intentando no olvidar lo que somos, en ese equilibrio, un equilibrio donde el conocimiento interno sirve para vivir lo externo, de manera que lo externo, las experiencias de la vida, retroalimenten y potencien la propia vivencia interna que nuevamente de alguna forma articula, rearticula lo exterior para otra vez retroalimentar la propia experiencia interna. Podemos ver con facilidad, insisto, que es bastante sencillo el comprobar que hay personas que se escoran mucho hacia lo mundano y olvidan todo lo que tiene que ver con lo interior y con lo espiritual y hay personas también que en el mundo espiritual se meten hacia adentro, se meten hacia adentro y creen que ese es el camino cuando el camino es que esa transformación interna la pongas, la plasmes, la hagas viva en la vida que desarrollas. Así que efectivamente estamos hablando de un tema en muy pocas palabras resume lo que muchos tratados filosóficos y muchos tratados espirituales han intentado hacer llegar a nosotros. Una curiosidad, luego de aquella experiencia que tuviste que luego se transformó en el libro, ¿cómo fue el retorno a tu hogar o ese vaciarte integrando aquello y pongo en comillas lo que es, es? Desde el punto de vista de la palabra, sé que es difícil porque toda experiencia de este calado se queda sin palabras, pero ¿cómo lo dirías? Pues fundamentalmente con dos fundamentos. Primero, Aurelio, la comprensión del sufrimiento. Hay un capítulo en el libro, precisamente a raíz de todo lo que estamos comentando, hay un capítulo en el libro que a partir de las enseñanzas de Buda, de Siddhartha Gautama Buda, pues profundiza en lo que es el sufrimiento humano, en la comprensión y la compasión por el sufrimiento humano y la percepción clara de que el sufrimiento humano tiene su raíz, tiene su razón de ser en ese olvido de lo que somos y en la identificación con lo que no somos. En el lenguaje del yoga, en los yoga sutras de Patanjali, se hablan de los cinco grandes clechas, las cinco grandes causas de la aflicción y el sufrimiento humano y la raíz de esas cinco, lo que está en el núcleo duro de esas cinco grandes causas de la aflicción y el sufrimiento humano es que olvidamos lo que somos, nos identificamos con lo que no somos y a partir de ahí vivimos pendientes de eso que no somos. Es decir, ese ser auténtico, ese yo superior, esa dimensión divina con el nombre que cada uno le quiera dar, conciencia, energía, luz, la dimensión álmica y espiritual de la que habla el cristianismo, con el nombre de que cada uno quiera darle, eso lo olvidamos. Eso en nosotros que es infinito, que es imperecedero, que no conoce la muerte, etcétera, etcétera, lo olvidamos y nos identificamos con nuestro pequeño yo, es decir, con nuestra apariencia. Nos olvidamos de la esencia, nos identificamos con la apariencia, con el pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, una personalidad que es efímera puesto que tiene fecha de caducidad y todo lo que hacemos lo hacemos para dar gusto a los caprichos, entre comillas, a los gustos y a los disgustos, intentando darle los gustos e intentando evitarle disgustos a ese pequeño yo y a partir de ahí nos metemos en un mundo de estrés, de frustración, de búsqueda de la felicidad fuera cuando la felicidad es nuestro estado natural y solamente la podemos encontrar dentro para salir de esa dinámica de sufrimiento, la única manera es salir del gran olvido, salir del Alzheimer, recordar lo que realmente somos y vivir esta vida no desde el pequeño yo, no al servicio del pequeño yo, sino poniendo al pequeño yo al servicio de nuestro yo superior, al servicio de lo que realmente somos. Esto es absolutamente fundamental. cuando hablamos de las lecciones de la vida y de las lecciones que yo pude extraer y que también están plasmadas en el libro. Y el segundo fundamento, hablaba de dos fundamentos, el segundo fundamento es muy fácil de expresar gráficamente, tirar la balanza, Aurelio, tira la balanza. Los seres humanos no nos damos cuenta que vamos por la vida con una balanza en la mano, la balanza con la que vamos juzgando a la vida. Es espectacular hasta dónde puede llegar el orgullo y la soberbia y también la ignorancia de un ser humano. Porque eso nos ha pasado a todos. Yo confieso, yo confieso que he vivido, yo confieso que he sido hijo pródigo y vete a saber en cuántas vidas. Como dijo Neruda, yo confieso que he vivido y al confesar que he vivido, confieso que yo he vivido con la balanza en la mano. Esa balanza con la que iba diciendo esto está bien, esto está mal, con esto estoy de acuerdo, con esto estoy en desacuerdo, esto está bien que sea así, pero esto habría que cambiarlo por no sé qué y por no sé cuánto. Juzgando a la vida. Vamos a ver, el pecador y el asesino, perdón, el pecador y el santo, el santo y el pecador están en la vida y si están en la vida será por algo. ¿De verdad tú te consideras capacitado como para juzgar a la vida porque la vida permite todo eso? Porque la vida cuando el sol sale, sale para todo, los blancos y los negros, los buenos y los malos y cuando llueve, llueve para todo, los blancos y los negros, los buenos y los malos y tú no estás conforme con eso. Una vida que nos dice la ciencia actualmente que se plasma en muchos universos y entre ellos en el universo que conocemos al que se le calculan entre uno y dos billones con B de galaxias, con un cuatrillón de estrellas y vete a saber cuántas decenas de cuatrillones de planetas, ¿tú de verdad te consideras capacitado como para juzgar esa vida? ¿No será más sencillo que de alguna forma entiendas, asumas, integres y comprendas que la vida es algo inmenso donde todo cabe y en lugar de convertirte en magistrado de la vida, en juzgador de la vida, valiente trabajón, Aurelio, y además no nos pagan, y además no nos pagan, lo hacemos gratuitamente todo el día juzgando a la vida. ¿Por qué no vives la vida tal cual es? Lo que es, es como tú decías, así es, es lo que nos han dicho los maestros, vive la vida diciendo así es, llueve, llueve, sale el sol, sale el sol, fíjate que incluso a la climatología le hemos puesto calificativo, hace buen tiempo, hace mal tiempo, pero ¿cómo que buen tiempo y mal tiempo? Depende de la estación del año, todo tiene su sitio, todo tiene su lugar, este ejemplo de la climatología yo creo que nos puede llevar a comprender el absurdo, el sinsentido en el que nos hemos metido, ¿cómo que el buen tiempo? ¿Cómo que el mal tiempo? Ahora ya que empieza a llegar el otoño, ha habido en donde yo vivo en Sevilla, algunos días de temperatura más bajita, un día ha llovido y la gente hace mal tiempo, ¿cómo que hace mal tiempo? Hace un tiempo excelente, igual que el que hacía ayer, igual que el que hacía hace seis meses, igual que ahora tres meses, hace exactamente el tiempo que corresponde. Pues bien, eso, esa labor de juzgar, esa labor de estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, es una labor de la que nos tenemos que liberar. Hay que vivir la vida con plenitud y la única forma de vivir la vida con plenitud es vivirla en el aquí y ahora, aceptando la vida tal como es, aceptando la vida tal como es. Es una plena confianza en la vida. Si en la vida hay pecadores y hay santos, la vida sabrá por qué tiene que haber pecadores y santos. Yo no soy nadie para juzgar eso y confío plenamente en la vida y la confianza en la vida me lleva plenamente a la aceptación. Una aceptación que no es resignación, una aceptación que no es impotencia, una aceptación que no es encogerme de hombro diciendo qué voy a hacer, no puedo hacer otra cosa, sino una aceptación que es fruto de la confianza en la vida. Estos dos fundamentos fundamentales, valga la redundancia, Aurelio, son los que yo subrayaría. La raíz del sufrimiento, que es el olvido de lo que somos y por tanto solo se sale del sufrimiento cuando salimos del Alzheimer y empezamos a vivir como realmente somos. Y lo segundo, tirar la balanza. Ya está bien. En el libro recordarás que se cuenta la metáfora de la diosa Justitia, que es la diosa que desde el tiempo de los caldeos va con la balanza en la mano, ¿verdad? Va con la balanza en la mano y claro, con los ojos, con una venda, porque mientras que vayamos con la balanza en la mano no estamos viendo la vida. La balanza hay que tirarla, la balanza hay que tirarla, decirle, mira, muchas gracias por todo lo que he aprendido gracias a ti, muchas gracias por las experiencias vividas en ese estado de juicio de la vida, pero ya está, ya me he dado cuenta, tiro la balanza y esa venda cae y al caer la venda ves la vida de verdad. Hasta ese momento no se ve la vida. Yo creo que esto engarza perfectamente con la idea que tú das claramente con respecto y justamente en estos tiempos se habla mucho reinventarse, tú dices no, reinventarse no, transfigurarse que es una figura muy, muy, muy de Jesús y Nazaret, ¿no? Aquella transfiguración tiene mucho que ver esto que acabas de decir. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estamos siempre queriendo cosas, permíteme que lo diga de forma muy coloquial, muy raras, Aurelio, muy raras y nos inventamos términos de todo tipo para etiquetar esas cosas tan raras. Lo único cierto, lo único cierto es lo que somos. Lo que somos es lo que somos porque nuestro origen es el que es. Tenemos el origen en aquello que no tiene origen y está presente inmanente en todo lo originado y esa chispa divina, ese espíritu santo que denominan los cristianos, ese atma del que hablan los hinduistas, ¿qué más da? ¿Qué más da la denominación? Esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza y ese es nuestro ser. Ahí está la clave y efectivamente esa transfiguración es ni más ni menos que el plasmar en tu vida eso que somos. La escena famosa de la transfiguración de Jesús es donde Jesús delante de alguno de sus apóstoles se transfigura desde el punto de vista de que lo que es tiene tal potencia, la esencia se manifiesta de tal potencia que el propio cuerpo físico queda como diluido. Aparece una enorme luz que es la luz de la esencia donde el cuerpo físico es como si se desvaneciera, como si dejara de estar. Evidente, estamos hablando de un personaje de una potencia inmensa y ese episodio de la transfiguración no está todavía al alcance de muchos seres humanos. Estamos llamados a eso, pero en cualquier caso esa experiencia de la transfiguración es una experiencia que nos marca claramente lo que realmente somos. Esa luz, esa potencia que todos tenemos porque es nuestra auténtica esencia y que simplemente nos hemos identificado tanto con la apariencia nos hemos aferrado tanto a la apariencia, nos hemos fascinado tanto a la apariencia que la tenemos metida en un cajón, la tenemos ahí encorsetada. Hay un ejemplo que se utiliza mucho que es la cebolla con todas sus capas. Entonces, lo que somos lo tenemos envuelto en mil capas, como una cebolla con mil capas. El camino espiritual es un camino, el camino de la transfiguración y de la autotransformación es un camino de quitarse capas, de quitarse capas. No se trata de que te reinventes, se trata de que seas lo que eres. Estaba pensando en estos momentos a nivel anecdótico una de las anécdotas que quedó en la primera fase de esta crisis que ojalá pase pronto o que sea lo que sea. la búsqueda de papel higiénico era una conciencia totalmente egocéntrica. Yo creo que era la metáfora perfecta de la tontería. No se buscó otra cosa. No sé, creo que personalmente y creo que es algo compartido como decimos aquí flipamos que las estanterías del papel higiénico desiertas fue lo primero que la gente fue a buscar. Yo digo ¿qué síntoma? ¿qué síntoma? Lo que nos estamos diciendo nosotros mismos que no vemos porque estamos dormidos o porque no escuchamos es que estamos sordos, ¿no? en vez de cambio podemos hablar de evolución es decir se habla mucho de cambio las cosas están mal lo sabemos algunos han tomado conciencia otros no tanto pero en vez de buscar el cambio ¿por qué no empezamos a hablar de evolución? Claro que sí Aurelio incluso si me permite yo diría que de evolución y de re-evolución porque se habla mucho de cambio y a lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado mucho de revolución bueno pues este juego de palabras re-evolución re-evolución efectivamente es la asignatura pendiente la re-evolución porque revoluciones entre comillas se han hecho muchas cambios entre comillas institucionales políticos etcétera etcétera se han hecho muchos pero la realidad la realidad es que esta humanidad sigue siendo una humanidad sufriente sigue siendo una humanidad donde hay una enorme cantidad de injusticias una humanidad donde hay mucho sufrimiento mucho dolor y mucha alienación en lo que tú comentas sobre el papel higiénico además tiene mucho de sí vamos de metafórico también porque también es un síntoma del miedo ¿verdad? totalmente el miedo ese miedo también se manifiesta en lo que tiene que ver metafóricamente hablando es un poco escatológico pero creo que se me entiende todo lo que tiene que ver con el papel higiénico y fíjate que desde ese momento que tú ahora rememoras ha pasado pues medio año en número redondo ¿no? un poquito más quizá de medio año y mi gran pregunta Aurelio una pregunta que me hago a mí mismo pero no desde un punto de vista de juicio sino simplemente de observación objetiva ¿para qué ha servido? ¿o para qué está sirviendo? ¿para qué ha servido? ¿o para qué está sirviendo? yo no tengo ningún tipo de duda que todo todo tiene un por qué y un para qué y todo tiene un sentido profundo yo sé que ese sentido profundo siempre es el impulso de la conciencia el crecimiento personal el desarrollo de la conciencia y la evolución espiritual y cuando ha pasado medio año todavía es verdad que no han transcurrido entre comillas mucho tiempo pero ya es medio año yo lo hablo con compañeros con compañeras con amigos con amigas ¿esto para qué me ha servido? ¿para qué te ha servido? ¿para qué? tu vida es distinta pero no me refiero a distinta por lo que las normas que te imponen conlleva por ejemplo el tema de la mascarilla no, no me refiero a que si todo lo que estamos viviendo ha llevado a ti te ha llevado a ti algún proceso de reflexión para ponerte de manifiesto para darte cuenta para que se te abran los ojos y empieces a vivir de una manera distinta a la que anteriormente vivías es decir ¿esto te ha hecho más humano entre comillas? ¿te ha acercado más a la naturaleza entre comillas? ¿esto ha servido para que te des cuenta que tienes un ritmo de vida demasiado ajetreado basado en el culto a la velocidad con mucho estrés y hay algo en ti que te lleva a aminorar en la medida de lo posible ese ritmo? ¿tus relaciones con las demás personas siguen ancladas en el querer tener razón en el dominio en el control de los demás o se han abierto a una nueva forma de vida donde la comprensión donde la tolerancia donde el respeto donde la empatía esté presente desde el punto de vista de tus hábitos de consumo ¿sigue ahí metido en el necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho? ¿o ha habido un clic en tu interior que te está llevando a darte cuenta que necesitas menos y eso que necesitas y lo necesitas menos lo necesitas poco? ¿ha habido algo en ti que te haya llevado a cambiar tus hábitos de alimentación para hacerlo más saludable y más respetuoso con las demás formas de vida? ¿ha habido algo en ti que te haya llevado a tomar conciencia una conciencia mayor de tu mundo emocional de tu mundo mental para equilibrarlo para armonizarlo y para vivir con menos turbulencia con menos perturbaciones y podrías seguir con un listado muy largo de prácticas de vida ciertamente cuando se produce un acontecimiento como esto la conciencia nos debe llevar a una serie de transformaciones no intelectuales sino prácticas en nuestra vida y de eso personalmente insisto no como juicio sino objetivamente veo muy poco veo que seguimos todavía enfrascados en muchas discusiones que llevan siempre a división que lleva siempre a confrontación que lleva siempre a conflicto y que lleva siempre a separación todo lo aprovechamos cualquier cosa para estar siempre en la misma dinámica me da igual que hablemos de las mascarillas o me da igual que hablemos de las vacunas siempre 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 en lugar de que hacer nuestro de ser lo más sagrado que somos el respeto el respeto la comprensión la comprensión a los que lo ven de una manera la comprensión a los que lo ven de otra tú por supuesto desde tu conciencia actúa de la manera que consideres que sea coherente y consecuente pero con un enorme respeto no hagas de tu toma de conciencia un arma arrojadiza contra los demás no entiendas de lo que hacen los demás un arma arrojadiza contra ti y nos cuesta mucho trabajo Aurelio salir de esa dinámica y es una dinámica que la gente no se da cuenta pero es una dinámica que nos atrapa son una especie de arenas movedizas de las que no podemos salir y en esas arenas movedizas no hay retorno al hogar el hijo pródigo salió de esas arenas movedizas para poder iniciar el regreso a casa y a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque nos enfrascamos en una serie de diatribas y en lugar de sacarle jugo a las experiencias en la expansión de nuestra consciencia cualquier experiencia que tenemos delante siempre le aplicamos la misma plantilla y la misma plantilla siempre nos lleva a los mismos resultados claro con lo cual seguimos ahí enfangados sin conseguir avanzar y sin de una vez ponernos de verdad de retorno al hogar que es de lo que se trata mira yo creo que estamos haciendo algo circular esta es la sensación que yo tengo ¿no? y volviendo al tema del hijo pródigo y por lo que acabas de decir etc hay una frase tuya que pienso es el colofón y es el futuro no se predice se crea esto que creo que nos puede posibilitar un poco el escape de esa tendencia de huir hacia adelante desentendernos de lo que nos está pasando reconocer aquello que somos pensando que en el aquí y ahora está todo lo que necesitamos hacer o no hacer el futuro no se predice se crea hoy se habla mucho y es una buena noticia de la nueva humanidad hay señales no hay señales que pone en evidencia que estamos en una humanidad colapsada una humanidad que da la sensación que ya no da mucho más de sí independientemente de los avances en la superficie los avances técnicos tecnológicos pero en lo que en lo que es el fondo en lo que es la corriente de fondo hay una sensación creciente cada vez en más seres humanos que es una humanidad que está ya como agotada y a partir de ahí surge surge ese recuerdo de lo que las tradiciones espirituales nos han dicho acerca de que en un momento determinado en un proceso cíclico surgiría una nueva humanidad y cuando abordamos mentalmente esa nueva humanidad es cierto totalmente cierto Aurelio que sucede lo que tú has comentado que estamos ahí enfrascados en una nueva humanidad que parece que va a venir de no sé dónde que alguien nos va a traer que alguien nos va a regalar cuando lo cierto y no porque lo diga yo sino porque esos sabios y sabios lo han dicho con toda claridad lo cierto es que esa nueva humanidad está aquí está aquí y lo que tengo yo que hacer es plasmarla en esta vida y exactamente igual tú y exactamente igual los demás y si no si no esa nueva humanidad no se va a apaguar es simplemente algo puramente intelectual esa nueva humanidad lo que son sus cualidades sus valores sus principios sus pautas sus paradigmas sus hábitos de vida están aquí en nosotros son las cualidades las características es la esencia de lo que realmente somos y lo que tenemos que hacer es con tranquilidad con sosiego con serenidad y alegres y con una vida sencilla y alegre es plasmarlo en nuestra vida cotidiana fíjate que hablábamos antes del cristianismo en el cristianismo el paso de transición de la vieja humanidad a la nueva humanidad eso que Jesús en el evangelio de Mateo capítulo 24 llama el final de esta generación el fin de esta humanidad para que surja una nueva humanidad en el cristianismo se denomina parusía la parusía es presencia no puede estar más claro la presencia hace falta una presencia y esa presencia la gente la ve como algo que viene de fuera como algo que se hace presente desde fuera sin embargo esa parusía es una llamada a que se haga presente desde ti que esa nueva humanidad está en ti y para que esa humanidad exista esa humanidad se plasme tiene que plasmarla en tu vida por tanto efectivamente ese futuro realmente no es futuro porque está aquí en el presente tuyo y por supuesto que no se predice porque la predicción es un acto intelectual que no sirve para nada lo que tienes que hacer es crearlo y crearlo no es ninguna cosa de premio nobel es algo tan sencillo y a la vez se nos hace tan complejo pero es algo tan sencillo como vivir nuestra vida cada vez con más coherencia en relación a lo que somos así de sencillo a esas cualidades a esos atributos de lo que realmente somos donde el amor donde la compasión donde la generosidad donde el altruismo donde el empoderamiento hacia nuestra divinidad donde el servicio a los demás donde el amor a uno mismo para poner en evidencia esa divinidad y el amor al prójimo van de la mano y actúan en equilibrio y mientras que esa presencia mientras que esa plasmación mientras que esa parusía no se produzca pues la verdad que estamos simplemente en un enredo intelectual no salimos de un mero enredo intelectual en la despedida Emilio yo sé que te voy a hacer una pregunta banal y que se repite mucho ¿no? pero ¿es optimista? sin duda ninguna Aurelio absolutamente optimista dice hay un viejo dicho se utiliza mucho en los textos de economía de que de que un pesimista es una persona bien informada que si estás bien informado eres pesimista yo creo que hay que darle la vuelta al calcetín estoy convencido que hay que darle la vuelta al calcetín una persona bien informada por tanto un ser humano consciente porque no hay mayor información que la consciencia un ser humano consciente forzosamente es optimista ¿por qué? porque la consciencia te lleva a conocer los ciclos de la vida y los ciclos de la vida Aurelio son imparables la evolución en consciencia es imparable la consciencia me gusta a mí compartir que es como un tren que avanza sobre dos raíles el raíl de la utopía y el raíl de la distopía el raíl de lo que denominamos las cosas hermosas llenas de amor llenas de armonía etcétera pero también también la consciencia avanza en las noches oscuras también avanza en los conflictos también avanza en todas las distopías que hay actualmente en la humanidad en la vida de cada persona y en la humanidad en su generalidad porque esas distopías también contribuyen o deberían contribuir yo creo que parcialmente esta oleada distópica que estamos viviendo está contribuyendo a ello a que salgamos de la distracción a que salgamos del entretenimiento lelo lo comentaba anteriormente yo sé que ha habido personas que han empezado a hacer una práctica de vida distinta porque estos acontecimientos le han servido para ver cosas le han servido para darse cuenta y se han puesto en acción la consciencia es un tren que marcha que evoluciona sobre dos raíles la utopía y la distopía y cuando eso lo percibes lo percibes en tu vida y lo percibes en el conjunto de la humanidad evidentemente hay una alegría íntima una alegría íntima más que un optimismo que sí pero sobre todo hay una alegría íntima hay una compasión tremenda por tanta gente que está sufriendo por tanta gente que está metida en el mundo del miedo del pánico por tanta gente que está ahí como encorsetada por tanta gente que está escondiendo la cabeza cual avestruz bajo tierra para no ver lo que tiene delante porque lo que empieza a entrever no le gusta y entonces prefiere no verlo hay tanta gente que está en esa dinámica sufriente donde la compasión por tanto surge con una enorme fuerza pero junto a esa compasión una gran esperanza una esperanza que no es una esperanza vana es una esperanza basada en la sabiduría en la sabiduría de cómo evoluciona la conciencia en la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y la evolución de la conciencia y la evolución de los ciclos lleva inesorablemente a esa nueva humanidad la invitación que yo hago claramente es a que la plasmemos lo antes posible porque cuanto antes la plasmemos cuanto antes la hagamos presente antes terminará toda esta dinámica de oleadas distópicas y una nueva ola distópica y una nueva ola distópica antes concluirá y finalmente será lo que tenga que ser será exactamente lo que corresponda bien dijimos tenía la excusa perfecta este libro Dios de Emilio Carrillo está editado yo lo tengo por Sirio no sé fue un placer Emilio como siempre estar compartiendo estos minutos contigo esperemos que bueno podamos tenerte no digo pronto porque si el tiempo y el espacio no existen que vengas aquí a Valencia y no sé si quedó algo en el tintero siempre hago esa pregunta si tienes algo más como para cerrar este es el momento pues solamente Aurelio el agradecimiento agradecimiento de corazón de corazón a corazón por este encuentro hemos estado en contacto pero no manteníamos una conversación desde la charla en Valencia que además fue el preámbulo de la declaración del estado de alarma porque fue un sábado y al viernes siguiente se realizó la declaración del estado de alarma desde entonces no teníamos oportunidad de vernos aunque sea virtualmente y me ha encantado me ha encantado volver a verte me ha encantado además verte para compartir sobre un tema de tanta enjundia pero tan importante y tan trascendente como el que hemos compartido así que muchas gracias y espero que nos veamos físicamente pronto y darte un fuerte abrazo que ahora te lo envío virtualmente gracias muchas gracias Emilio la verdad que invito a leer Dios es una lectura imprescindible para entender incluso muchas cosas del presente del presente ficticio porque si estamos fuera del espacio y del tiempo como dije antes esto es para tenerlo en cuenta en cualquier momento de la vida Emilio Carrillo muchísimas muchísimas gracias el agradecido soy yo espero que los amigos que están ahí viéndonos hayan disfrutado tanto más que yo personalmente y la promesa de que bueno en algún otro momento nos vamos a encontrar aunque sea bueno físicamente nos vamos a encontrar pero también a través de estas entrevistas que hacemos periódicamente muchas gracias y lo mejor lo mejor un gran abrazo y a los amigos que están ahí nos vemos próximamente en una nueva entrevista de tú mismo hasta entonces chau chau Gracias por ver el video.